Te amo tanto Y yo estoy enferma de ti Ven a mis brazos Como siempre ven hazme feliz Los días son horas Cuando estamos juntos los dos Tú eres mi locura Y tú la cura de mi corazón Como este anillo por siempre Seremos solo una carne Amigos y amantes Yo te quiero para siempre Mi vida voy a confiarte Amigos y amantes No voy a darte nunca una razón Para que en ti haya dudas Esta pasión Desde hoy hasta la eternidad Quiero despertar contigo Que mis arrugas y ganas sean para ti Que si no estás a mi lado no puedo dormir Juntos semanas y buenas Hasta que muera Con este anillo por siempre Con este anillo por siempre Seremos solo una carne Amigos y amantes Yo te quiero para siempre Mi vida voy a confiarte Amigos y amantes Con este anillo por siempre Seremos solo una carne Seremos solo una carne Amigos y amantes Yo te quiero para siempre Mi vida voy a confiarte Mi vida voy a confiarte Que si no estás a mi lado Que si no estás a mi lado no puedo dormir Juntos semanas y buenas Hasta que muera Con este anillo por siempre Seremos solo una carne Amigos y amantes Amigos y amantes Amigos y amantes